De 30 años a la fecha, la plaza que corre a lo largo de la Tres Oriente, una plaza peatonal, a un costado del edificio carolino, se le ha llamado la Plaza John Lennon. Esta plaza se ha conectado de manera comercial con la plazuela de los sapos y es desde hace 30 años, sábados y domingos, sede de una serie de comerciantes que expenden productos, en muchos casos elaborados por ellos mismos, productos artesanales, en otros casos libros, libros de uso, en algunos casos ya libros nuevos, en algunos casos discos originales o bien algunas copias. Este corredor cultural, turístico, comercial, tiene ya una actividad inusual todos los fines de semana en el Centro Histórico de Puebla. A tal grado se concentran ahí grandes cantidades de poblanos que no solo van a pasear, sino también a comprar. Esto ha provocado actividad artística. Podemos escuchar a algún cantante ocasionalmente, podemos ver la actuación de algún mimo o alguna pequeña representación dramática de jóvenes estudiantes de teatro de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Hay que apoyar este tipo de actividades porque lo más interesante es que hay una gran cantidad de visitantes de otros estados del país e incluso el extranjero que acuden ya los fines de semana a este corredor turístico comercial. Hay que apoyar estas iniciativas privadas que dan vida al Centro Histórico de Puebla. Una propuesta nueva que me parece muy buena. Canal Puebla. Puebla.com